Que la de muy bien, compadre, ah Que la de muy bien Que hable la nota Una mujer que sabe Ah, grande Campeón, campeón Campeón, hay uno solo Se llama Colo, Colo ¿Qué tiene eso? Aguanta, aguanta, aguanta Bueno, bueno, bueno Otra vez, vamos Campeón, campeón Campeón, hay uno solo Se llama Cono, Colo El E, el E, no campeón Oye, ¿y usted? De la barra, de la garra blanca, de verdad Se las ha, ¿y usted también? Sí ¿Echo por el color de siempre? Desde, llevo ya 40 años en la barra Toma ¿Va? ¿En serio? Sí, fui la primera secretaria de la garra blanca ¿Usted tiene una carrera de corazón? De corazón A ver, ¿qué otra canción tenemos ahí en la barra? Vamos, adelante. Todas las... Tenemos... Yo tengo una antigua. Ah, dale. Cacé, Cacé, Caceli con Vasconceló, se la llevan al puro toque, al puro toque, como en Brasil. ¡Eh! El chino Caceli, el gerente, el rey del metro cuadrado, el chino Caceli. Y ahora estamos en una campaña, una estatua para el chamaco. Todos los días que hacemos partidos en el Monumental, para poner una estatua del gran chamaco Valdés en el estadio. ¡Qué buena! ¿Y qué está tomando el borrador un poquito? ¡Oiga, señora! Le digo una cosa, nunca lo esperé a usted. ¿De dónde va? A Ciudad Satélite. ¿En qué trabaja allá? En la casa de tres amigos míos. ¿En serio? Sí. ¡Ah, qué chulo! Sí, amigos de juventud y actualmente trabajo en sus casas con sus niños. Perdón. ¿Amigos, amigos? ¿Alguna vez así como...? No, mi padrino a matrimonio y sus hijos. Ah, bueno, ya, sí, bueno, ahí no se meten. ¡Ah! ¿Estás casada, no? Sí. ¿Pero? ¿Felizmente casada? ¿Ah? ¿Felizmente casada? Es que es bonito, la gente como en Maipú, son como personas comprometidas con el amor. Son como enamoradas, me gustan. Con otro guerrero, sí, con otro guerrero tiene que ser bonito, sí. Es la misma cantidad de años que yo. Y la gota... ¡Ah, mira, mira la señora! ¡Perdona, perdona! Esto, esto estás agradeciendo de forma espontánea, ¿ah? A ver... ¡Pero creas que te ha gustado estar más, puros colocolinos! Mira. ¿Colocolinos? Sí, sí. De todos me diré. ¿El jugador que más le ha gustado en la historia, Colocol? Eh... Bueno... ¿Por qué se me corren? ¿Por qué me está eludiendo? ¿Por qué me hace una finta? ¡La finta, la finta! La foto no va a... Ya, un besito, que la ve muy bien. Me quería. Muy bien. ¿Una foto? Sí, por supuesto. Hola. ¿Usted se colocó al igual que yo? Ah, somos blanco y negro, blanco y negro. Todo el rato. Uy, ¿usted se colocó al seré? No, soy neutral. Neutral. No, sí, sí. Todo lo bien. El deporte es bien. Oye, gotita, gotita. Ven, pues tenés que trabajar. ¿Usted para dónde va? Yo voy a Salvador, a Providencia. ¿Y la gotita viene a entrar ahora? Trabaja ya. Segunda vez que está acá. Segunda vez que al anterior también estuve. Y conversamos un poco. ¿En serio? Sí, pues había un sol rabiante. Y mire, hoy día está horrible, horrible, oscuro. Bien, cortina. Ya, que esté así como voy. Ya, que la ve muy bien, ¿eh? Suerte. Chao. Ya, con la colina del corazón. Gotita, ponte acá. La gotita, la gotita. Muy bien. Señora, señora, venga, venga, venga. Tire el hombre, la gotita. ¿Usted qué está haciendo? Muy bien. ¿Usted qué está haciendo acá? A trabajar. ¿A dónde va a trabajar usted? Allá, a Ñuñoa. ¿A Ñuñoa? Sí. ¿Y dónde trabaja? En una casa particular. Sí, bien. Un chiquillo compañero de ustedes. Es. ¡Oh, me encanta! ¿Es con quién? No, ya se lo hagan. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿Qué le digo? No, sí, con el Lico Paso. ¿Qué? ¿Qué? El Lico Paso, el gran amigo nuestro. ¿En serio? ¿Qué Lico Paso? Con el Lico Paso. Y nosotros también lo amamos a un Lico, de verdad. Oye, Cris. Nicolás, a esta hora, ¿qué está haciendo, la verdad? En este momento se está levantando. ¿Usted cree? Oye, Cris. ¿El Loco Pepe, que es un cachupín chiquitito? Sí, con el Pepe. El Pepe, sí. Qué buena onda, qué bueno conocerlo. Oye, Cris. Ya, Lico. Despíritate. Cris. A las ca... A las ca... Chao. Chao. Oye, que te cuente si pasa mucha chiquilla ahí. No, no, es muy serio, mi niño. Usted cuando llega, ¿tiene que avisar? ¿Voy a llegar? No, tengo llave. Entra y alguna vez lo ha encontrado, ¿usted sabe? No, no, no. ¿Nunca? No. Yo creo que es el... Chao, chao. Chao, muy bien. ¡Huepa! Tenemos una guagua. ¿Usted quiere ser la guagua? Hola. Qué bien, qué abriga. ¡La guagua! Ah, está cierto, mira, venga, venga, venga. A ver, venga, venga, venga. ¿Cómo se llama la guagua? Mira, mira. Oh, Joaquín. Hola, chiquitito. Sí. ¿Qué, qué hiciste? ¿Y ya habla o no habla? No, nació con dientes. Perdona, nació con dientes. ¿Qué? ¡Aguanta! ¡Atención, los científicos! ¿Con cuántos dientes? Acá tenemos una guagua con dientes. ¿Se quería pedir un favor? ¿A qué? ¿Quiere hacer el dueño de matrimonio con María? ¿Ya? Él se llama Jorge Álvarez. ¿Jorge Álvarez cumple el dueño de matrimonio? ¡Qué bonito! ¿Y usted cómo se llama? Gema. Gema, ¿y cuál es el favor que me quiere pedir? Eso, por poderlo saludar, por la... ¡Ah, qué bien! Perdona, tenemos música romántica, me imagino, ¿no? ¿Vamos? Sí, me da la goma, me regalo. Perfecto. Música romántica. Es más, voy a pedir algo quizá para la gente del Switch. Puede ser mucho. ¿Podemos hacer como una formita de corazón? ¿Ah? ¿Algo así? ¿Mucho? Está trabajando. Intentémoslo, vamos. Confío en usted. Vamos. Vamos trabajando en eso. Gema se declara a su marido Jorge. Hoy cumple en dos años y ella le quiere enviar el siguiente mensaje. Adelante. Quiero decir que te amo mucho, que eres un gran papá y que estos dos años de matrimonio, porque llevamos más, han sido los mejores que he tenido. ¡Ay! ¡Qué emoción! Porque me derrito de amor. Oye, ¿es fruto de ese amor? Sí. No, es... Es hijo de otro hombre. No. ¡Lo logró! ¡Mira el corazón! Apareció el corazón, mira. Le tenemos el corazón. Está palpitando. Hay que repetirlo, ¿no? Claro, ahora estamos con el corazón. Perfecto, muy bien. Está ya, palpita, palpita. Hicimos una... ¿Cómo se dice? Un corazón. Una forma de corazón. Para que sea todo más romántico. Música romántica, pero ahora ponle más... Perdona, Gotita, ¿te puedes poner atrás para decorar esto? Ahí está, muy bien. Ahí está, eso. Gotita, ¿podrías bailar así como si fuera como ballet, así como romántico, como lentito, ¿ya? Vamos. Quema, se declara... ¡Ah! Ah, porque sí. Todo de nuevo, por favor. Pero no voy a decir nada. No, lo que tú quieres. Diga otra cosa. Ah, no, porque no... Perdona, perdona, da un segundo. Gotita, perdona. Tiene que ser algo más suave para no robarte el protagonismo de la escena. ¿Qué es eso? Espérate. Ah, eso, más sutil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos mirando un monstruo. Es como medito. Está como yendo al baño. Ahora sí, Quema, adelante, vamos. Que ahora me está mirando. ¿Ahora lo está mirando? Sí. Que, nada, que estos años han sido los más lindos y que gracias por todo, por nuestros dos hijos y por que se saca la, disculpando la presión, la cresta por nosotros. Muy bien, muy bien. La felicito, Quema, que la de muy bien. ¡Bien, aplauso! ¡Chau, por aquí, Quema! Una huevo, perdona, la clásica duda. Una huevo con dientes, cuando toma papa... ¡Aprieta! ¡Uy, qué duele con los dientes! Ahí está. Oye, exquisito se pasó. ¡Chao, chiquitín! ¿Con cuántos dientes, Quis? ¿Viste, Quotita? Buena onda. ¿Con qué cosa? ¿Con cuántos dientes nació la guagua? No. A ver, señora Gema, venga para acá. Venga, venga. La guagua, la guagua. ¿No estáis enamoradas o estáis solas? Eh, estoy con Renacín. Tenemos una relación hace años. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Renacín? Está con Renacín. ¿Quién es Renacín? ¿Quién es Renacín? Es el sol de Maipú. ¡Ah, el sol! Mira, mira, el sol, Renacín, con la gotita. Es que el volo de Maipú renace, claro. Me imagino que ustedes, cuando A, sacan chispa. ¡Fuego, no evaporamos! ¡Fuego, no evaporamos! ¡Fuego, no evaporamos! ¡Fuego, no evaporamos! ¡Se evapora, intentan sudarle! ¿Con cuántos dientes tiene la guaguita? Dos y le están saliendo gomas. A ver. Ocho y diez. ¡A ver! La guagua, que... Mira, allá abajo, mira. ¡Qué esquisito! ¡Aaah! ¡Ay, no, mira! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Se llama Joaquín. ¿Cuánto tiene? Eh, va a cumplir tres meses. Tres meses, chiquitito. Tiene dos dientesitos de abajo. Cotita, ven. Que la veas muy bien, Jeba. Muchas gracias. Éxito. Oye, Cotita. O sea, todos renacines ahí, pá. Sí, pues. Y andanar todos renacines, hijos de nosotros. Es mapina, renacines. ¿En serio? ¿Ya tienen descendencia? Sí, para todos los niños de Maipú. ¡Qué buena! Sí. Así que soy muy feliz. Ya, y usted... ¿Tú te vas por ahí así, pá? ¿Cómo te recuperas ahí? Eh, nada, pues tengo que... Un descanso de una hora. ¡No! Se trata. Y ahí no me voy a ir recuperando. Se trata. Un descanso de una hora, ya. Bueno, Sánchez, ya. Se trata. ¡Ay, él, 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 el campeón! Venga para acá, a ver si le alcanzo a mostrar rápidamente. Manolete, tenemos que hacerla corriendo, compadre. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Todo corteado? ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Venga, venga, venga. Estamos en la plaza de Maipú. Hay que entender que nuestro camarógrafo es una persona de la tercera edad, pero con punch. Muy bien. Mira, Manolete, mira. ¿Posta acá? Ah, en la tienda. Solo les quiero mostrar que aquí están tirando nieve, es una actividad que va a estar todo el fin de semana acá en la plaza de Maipú para que los maipusinos vengan acá a disfrutar de la nieve. Así que, síguenos de acá, me despido, muchachos. Vente con la gotita, Cris. Sí, ¿por qué no te traía la gota acá? No, de todas maneras, yo te digo que la relación con la gotita es algo que de verdad ya es indisoluble. No hay nada que hacer. Muy bien, un aplauso para Sánchez. Grande, nuestro Cris. Oye, vamos a seguir revisando Chile, pero antes, espérate, hay imágenes que no llegan del satélite, ¿vo, Iván? Con una tormenta de arena en China. Ah, eso. Mira, oye. Oye, no se pasó, ¿va? No se pasó. Uy, pero qué impresionante la imagen. A ver, relátanos, Iván, qué detalles de esto. Literalmente se traga la ciudad. Se la traga, sí. Estos vientos, creo que ha sido muy intenso, lo más probable es sobre los 50 kilómetros por hora, y para que la extensión sea de esta manera que usted puede observar en pantalla. Es una tormenta de arena en un poblado de China, y que no ha sido la única que han tenido en esta época, han tenido otros problemas también incluso en la... ¿Avance como lenta? Es que, obviamente, es una gran masa con una nube de polvo en el fondo. ¿Y algunos autos se detienen ahí? Pero, por supuesto, la visibilidad, como se puede observar ahí, debe ser, pero apenas 50 metros, claro, casi nula. Hay que detenerse. Además de eso, los problemas es cuando el polvo es muy pequeño. Cuando tiene un diámetro muy pequeño, trae problemas de respiración. ¿Eso es lo más peligroso? Lo más peligroso. En esta circunstancia, en algunos poblados, en algunas partes del mundo, cuando hay anuncio de tormentas de polvo, cuando el polvo es muy pequeño, a la entrada de las puertas y en las ventanas les ponen toallas o paños húmedos. También hizo lo que... De manera que si no hicieras hacer la habitación. Es increíble, definitivamente, es como si se tragara la ciudad. Efectivamente. Esta es una situación, obviamente, que no se ha dado acá. En esta intensidad, si han tenido durante la época de invierno, ellos, pasados, tormenta de nieve muy intensa, tal como esta. Y ahí los paños húmedos... El viento alcanzó hasta los 75 kilómetros por hora. Paños húmedos en las puertas y en las ventanas. Sí, paños húmedos en las puertas y ventanas, para que no entre ese polvo pequeño que tiene más o menos 2,5 de diámetro, de micrófono. Yo pensé que era gráfica que estábamos viendo. No, no, no. En China. No, eso fue en China y ha pasado por varias partes este video, que es realmente impresionante. Hoy, Iván, ¿y una cosa sí podría pasar en nuestro país? Nosotros tenemos hoy día incluso anuncio de tormenta de polvo en el desierto, en Calama, en San Pedro de Atacama. Pero de esta magnitud... Pero no con esta intensidad. Ya. No hemos visto tan intensidad. Sí ha traído problemas y complicaciones, pero la verdad que esto es realmente asombroso. ¿Y ahí hay que andar con mascarilla en la calle? Mascarilla, realmente, claro. La gente se esconde. No, hay que esconderse. La gente es que se esconde. Hay que esconderse porque obviamente uno está respirando aire y en ese aspecto es peligroso. Esta imagen es de internacionales con Iván Torres también, pero ahora esta imagen es espectacular. Yo siempre amo este video. A ver que el día de hoy son abundantes nubes también aquí. Atención amigos de Calama, está con nubes para anticipar la nubosidad y en la tarde esperamos vientos más o menos fuertes que pueden traer tormentas de polvo y arena acá en Calama y también en San Pedro de Atacama. Antofagasta, nubrado con llovines en la mañana y en la tarde queda despejado. Máxima 16. Copiapó con precipitaciones en la mañana, que las dijimos nuestro día, que van a durar muy poco. Esperamos que duren poco y posteriormente queda parcial con 15. Pero baja la temperatura en el norte. Amigos de la región de Coquimbo, al interior con precipitaciones, la posibilidad de tormenta eléctrica, empieza tanto en la costa con llovines en la mañana y al interior por supuesto con precipitaciones. Para los Andes esperamos tormenta eléctrica en la tarde con nuestro grado. Valparaíso, precipitaciones, pero siempre de carácter débil. Estamos hablando de apenas un par de milímetros. Rancagua con chubajos también 3-5 milímetros, máxima de 7. Atención el Maule. ¿Qué? Posibilidades en Talca, solamente posibilidades. ¿De qué? En Constitución, no. ¿Qué? No hay lluvia, no hay chubasco, no hay. ¿Y en Talca? Porque esto está en Talca, hay una posibilidad. Sin embargo, la posibilidad es mayor en Curicó. Ya. Ya, porque está más al norte de Talca y obviamente esto está concentrado entre la región de Atacama y parte de la región de Mal. ¿Pero una garúa? ¿Una garúa? ¿Como la que vimos hoy día en Santiago? Puede ser algunos chubascos, ¿no? ¿Como la de Santiago hoy día? Puede ser algunos chubascos, más que la de la Llovinas. Ya. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Ñure y también la región de Bío Pío, la Laucanía y hasta la región de los Lagos, sin lluvia, máxima baja, máximo de 10 grados en Temuco, también en Concepción y el cielo nublado. ¿Y hasta ahora? Algunos pequeños quiebres de la nubosidad en la tarde. No hay lluvias tampoco en el tramo que sigue, me refiero desde Puerto Montt hasta Chile Chico. Mira esta zona. Por el contrario, el Coyhaique va a quebrar la nube con 6 grados, también Chile Chico, pero las máximas son mezquinas, 8 grados. Hoy no hay lluvia, pero llegan mañana sábado. Ya, pero le diste tregua con las temperaturas. Sí, llegan las lluvias mañana sábado. La región de Bagallanes va a esperar precipitaciones puntalenas hoy en la noche y hoy día 7 grados de mar. Muy bien, perfecto. Este con el recorrido de Chile, Iván Torres, con esa imagen. Son cada día más espectaculares. Iván, ¿qué? Y recordemos, ¿qué? Y recordemos, yo vine a hacer la mañana, en la tarde chubasco, la posibilidad actualmente eléctrica en precorrida y corría. La cantidad de agua en el centro, 2, 3 milímetros, muy poco. Sin embargo, el centro de oriente, más o menos 5 y un poquito más en algunos sectores. Y nos vamos con Ignacio Melo porque capturaron una de las bandas más buscadas, Ignacio. Cayó la banda de los McQueen, todos menores de edad, todos con antecedentes. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son ellos? Ellos fueron las personas que realizaron un portonazo en la comuna de Lobarnechea y que terminaron con la vida del joven Alex Ramírez, de 28 años, quien intentó defender a su familia con una pistola de fogueo. Finalmente, esta banda cae. Se pide a la banda a través de escuchas telefónicas. Nosotros les queremos contar cómo cae esta banda. ¿Qué pasó con la familia? ¿Y qué tiene esto de especial? Usted lo va a ver en la siguiente nota. Y salió desde arriba y disparó. Mandaron a un niño sano, un dueño de casa. Por si no lo recuerda, estas imágenes corresponden a los autores del robo con homicidio en Lobarnechea y que terminaron con la vida de este joven de 28 años. Alex Ramírez, cuando él intentó defender a su papá de los antisociales. Pero la impunidad de quienes hacían llamarlos McQueen podría llegar a su fin, ya que la policía de investigaciones detuvo a tres de estas personas, todas ellas menores de edad. ¿Cómo se llegó a la captura de los McQueen? Si bien el caso de Lobarnechea no fue el único, fue clave para poder dar con su paradero. Se lo recuerdo. Era medianoche, en casa de los Ramírez. El padre de hogar venía llegando al domicilio. De algo se percata y piensa que lo están siguiendo. Se da la vuelta y entra de frente a su casa. Cuando de repente, cuatro tipos se bajan de un minicúper, aprovechando el cierre automático y lento del portón. De inmediato se acercan a la pareja que viene en el auto y los intimidan, obligándolos a entrar a la casa para que les entreguen sus pertenencias, sus joyas y cualquier otro objeto de valor. Incluso exigían las pertenencias de una caja fuerte. Los amenazaron con pistola, pero lo que nadie sabía es que el joven Alex, que estaba con su polola en el segundo piso de la casa, se dio cuenta y sacó también una pistola. Pero esta era de fogueo y la intención era ahuyentar a los ladrones. Uno de ellos lo enfrentó y lo hirió, al punto de que momento después perdería su vida. Salió desde arriba y disparó, percutó desde arriba. Entonces los compadres, al ver que el compadre estaba disparando, ellos a lo mejor repelieron el ataque. Mandaron a un niño sano, un dueño de casa, una persona pobre. Y los encontraron, ya que a partir de este hecho, se intensificó la búsqueda de la policía de investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes. Todos menores de edad, con antecedentes, y que habían cometido otros delitos antes y después de ese fatal robo. Uno en Pitacura, donde robaron un Porsche Cayenne. Luego, arriba de ese Porsche, robaron un Mini Cooper. Para luego, arriba de sus dos autos, robar un BP. Su cuarto robo quedaría registrado en estas cámaras. Aquí se aprecia, como salen corriendo en el Mini Cooper, y también, como uno de los antisociales, dispara dos veces para terminar con la vida de Alex. Pero este enfrentamiento en casa de Alex, no fue un impedimento para que el día siguiente, la banda de los McQueen intentara robar nuevamente en Huachuraba. En esa ocasión, el delito fue frustrado. Todos sus robos, en mayo, casi todos en el sector oriente. Los McQueen surgieron de la población Parinacota, en Quilicura, y de hecho, el líder de la banda, quien tenía antecedentes por receptación y robo con violencia, escribió, a sus 12 años en Facebook, me enamoré de la delincuencia. Entre las pertenencias de estos jóvenes, se encontraron una pistola, numerosa munición, misma vestimenta del robo y celulares. También encontraron vehículos con encargo por robo, todos ellos en lampa. Desde ahí, se decidía qué se hacía con ellos, si se vendían baratos o los desarmaban para venderlos parte por parte. Se logró también encontrar piezas y partes de vehículos que en total suman tres vehículos completos, además de cinco vehículos en desarme, los cuales también tienen y registran encargo por robo. Su detención dejó conforme a la familia. Fue el papá de Alex quien pudo reconocer a los sujetos que dispararon esa trágica noche. Además, aún viviendo el duelo, quiso revelar su sentido. Le doy gracias a Dios, a la policía de investigaciones, por las gestiones que hicieron de encontrar a estos delincuentes, que liquidaron la vida a mi hijo. Y bueno, y la justicia que se haga, o sea, que sea lo más drástico posible. Ojalá sea más fuerte. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se aumenten las condenas a los menores? Sí, claro. Diez años es lo máximo que arriesgan estos tipos, ya que al ser menores de edad, la ley se aplica de manera distinta. Sin embargo, desde la fiscalía esperan el máximo de la sanción. Además, el fiscal Guerra nos sorprende con un dato. El hermano del líder de los Macuín tiene un animita en la población Parinacota. A él, todos los delincuentes del sector lo veneran. Existe una animita, una suerte de animita en la población Parinacota donde se le venera y donde concurren los distintos delincuentes antes de cometer cada hecho para consumir drogas, consumir alcohol y por decirlo de algún modo, rendirle culto y encomendarse a él en la ejecución de los delitos. Y ese tipo de prácticas nos da cuenta de una actividad permanente que es preocupante. Los Macuín caen y pierden a su líder en manos de la policía de investigaciones. La familia no recupera a su querido Alex, pero al menos respira con la identificación y captura de estos sujetos. ¿Cuál será el futuro de quienes le quitaron la vida a Alex? Eso dependerá exclusivamente de la justicia. La animita que ustedes están viendo en imágenes corresponde al hermano del líder de los Macuín, esta banda que cayó. ¿Qué tiene de especial esta animita? Que justamente todas las personas que delinquen por el sector se encomiendan a esta animita, a este joven, un menor de edad, que cayó en un ajuste de cuentas. Y es a través de esa situación que se crea esta animita. Y los jóvenes de la banda de los Macuín se encomendaron justamente a esta animita. ¿Por qué? Porque era el hermano del líder. Y el que cayó, el líder de la banda, es también la persona que mató a Alex Ramírez, el joven de 28 años, quien sacó esa pistola de fogueo para repeler este portonazo. Porque estos jóvenes, la banda de los Macuín, lo había hecho anteriormente. Lo había hecho ya, solo en el mes de mayo, lo había hecho cuatro veces antes. Se habían robado un Porsche, se habían robado el Mini Cooper, que es donde ellos, el que utilicen ellos, para llegar a la casa, ¿cierto?, de los Ramírez. Y también después, al día siguiente, de haber cometido este robo con violencia, este robo con homicidio, terminan también intentando hacer otro portonazo en Huechuraba. ¿Cómo lo captura la policía? Porque a través de escuchas telefónicas logran la detección de uno de los sujetos. Ahí se dan cuenta que ellos estaban haciendo algún tipo de transacción, algún tipo de plan para ir nuevamente tras otro portonazo, porque ellos muchas veces usaban los vehículos que robaban para reducirlos, para venderlos rápidamente o para desarmarlos parte por parte. También se detuvo a dos personas que estaban justamente involucrados con esta desarmaduría que reducían rápidamente los vehículos. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Quién es la banda de los Macuín? Salen de la población Parinacota, de la comuna de Quilicura. Todos, todos, menores de edad. Y además, todos con antecedentes. Todos, ya sea por receptación, por robo con violencia. Y ahora también con este robo con homicidio. El padre nos comentaba, sí, estoy conforme, por lo menos, con que hayan capturado a varios de estos delincuentes. Pero, ¿qué pasa ahora con las penas? Es lo que se pregunta en la familia. Claro, eso mismo. Lo máximo que pueden aspirar al ser menores de edad es una condena de 10 años. Los escucho. De 10 años en el Sename. Bueno, son imágenes que no... De 10 años de reclusión. Eso lo tiene que determinar la justicia, finalmente, en donde terminan ellos cumpliendo su pena. Pero, por lo menos, lo máximo que pueden aspirar como condena son solamente 10 años. ¿Qué pasaría si ellos fueran mayores de edad? Podrían incluso tener una pena que podría llegar hasta los 20 años. Y si el juez es más riguroso, más estricto, quizás, podría llegar incluso a una cadena perpetua. Y eso tiene que determinarlo claramente la justicia. Pero, en este caso, como ellos son mayores de edad, lo máximo que pueden aspirar son 10 años. Nosotros también conversábamos con la polola del joven. Ella nos comentaba cómo estaba ese día en la habitación. Estaban compartiendo en el segundo piso y, de repente, se dan cuenta, a través de las cámaras, ¿qué pasa esto? Que entran unos ladrones a la casa. Y es ahí cuando él toma la decisión y dice, yo quiero ayudar a mi papá. Quiero ayudar a que no roben la casa. Y saca esta pistola de fogueo, le dispara desde arriba con esta pistola de fogueo. Pero nunca esperó que estos delincuentes vinieran con una pistola. De hecho, en el video, en la Cámara de Seguridad de la Comuna de Lovar Nechea, se puede apreciar eso. ¿Dónde vamos a ver más detalles? En la siguiente nota. Mayo de 2018 quedó grabado en la memoria y en la historia de la familia de Alex Ramírez. En la entrada de la casa en Lovar Nechea, su padre fue abordado por un grupo de ladrones y obligado a bajar del auto. Lo amenazaron y a la fuerza entraron al hogar donde su hijo Alex intentó defenderlo con un arma de fogueo. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Los delincuentes dispararon a matar. Una pena muy grande que uno le llegue a caer en el corazón que a uno no lo deja dormir, no lo deja estar tranquilo. A veces uno está, no sé, tomando algo, un desayuno, un almuerzo. Estoy pensando en él. Yo con él compartía las 24 horas siempre. Podemos decir que el autor material del hecho de quien dispara se encuentra al día de hoy detenido. Nos preocupa el nivel de violencia asociado, el desprecio que hay por la vida ajena, el desprecio que hay por la integridad física de las personas. Uno cumplió 18 años al día siguiente del crimen, pero toda la banda era menor de edad cuando atacaron a Alex y a su padre, el Mini Cooper que habían robado un día antes y que usaron en el portonazo a la familia Ramírez de una pista que la PDI siguió hasta dar con los autores del homicidio. De acuerdo a las distintas, a la distinta gama, o sea, un vehículo de alta gama tenía un precio informal entre, que va desde los 500 mil pesos hasta el millón y medio de pesos y así sucesivamente en la escala hacia abajo. Uno de los adolescentes detenido estaba aleado, una disputa provocó que le dieran un escopetazo en la pierna. El otro, el autor material del asesinato, es hermano de un reconocido joven de Quilicura a quien le rinden tributo después de morir el 2015 en un enfrentamiento entre bandas rivales, el Gino McQueen como lo llamaban por su afición a los autos de lujo. También era un delincuente habitual respecto del cual inclusive existe una animita, una suerte de animita en la población Parinacota donde se le venera y donde concurren los distintos delincuentes antes de cometer cada hecho para consumir drogas, consumir alcohol y por decirlo de algún modo rendirle culto y encomendarse a él en la ejecución de los delitos. Y ese tipo de prácticas nos da cuenta de una actividad permanente que es preocupante. Las diligencias se permitieron además andar con el taller donde desmantelaron